Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando llegó el día fijado de la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puede dejar que tu siervo muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón después de bendecirlos dijo a María, la madre, Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Ahora también estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Asher. Mujer ya entrada en años que, casada en su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces en este domingo estamos ya en el tiempo de la Navidad y la iglesia nos propone enseguida, después de la Navidad, celebrar a la Sagrada Familia. Ahora sí que ya es una familia. Lleva Jesús, José y María. Pero ¿cuál es el camino, queridos amigos de reflexión? Entonces nosotros, el primer domingo de Adviento, estábamos gritando y le estábamos diciendo a Dios. Y entonces nos hizo caso, nos escuchó. Estuvo atento. Y entonces nos dijo, Me he encarnado. Hay que vender a Goeve. Entré en la sociedad de ustedes. Ay, queridos amigos, qué interesante. Entré en la sociedad de ustedes. Vine a vivir en medio de ustedes. Queridos amigos, esto es esencial y esto es fundamental para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque esto a nosotros nos hace entender muy bien que si Jesús ha nacido, si Jesús está en medio de nosotros, o mejor dicho, Dios mismo se ha encarnado. Quiere decir que este niño no puede quedar siempre de tamaño mibe allá. Tení miniatura y gustó y tengo. ¿Y han degustado? Y mañana a la mitad. Y allí va. Ay, chuchuchuchulina todo. Y han degustado la bebecito, la ña maña. Las hace, y bebejina o lo que sea. Tenemos que ir, y mijo, puca, indea lleva. Y mañana a la mitad la lleva. Esa fragilidad que vemos. Eso que nosotros mismos fuimos antes. Que nos han tenido también. Cada uno de nosotros estuvimos así en las palmas de las manos de nuestros padres, de nuestros tíos, de las personas que nos han querido tanto. Todo lo que vos quieras, queridos amigos. Pero ¿saben qué? Pero esa criatura, ¿viste? Nosotros ya no somos lo mismo. Estamos peinando canas ya ahora, queridos amigos, pero hemos comenzado con el nacimiento. Jesús también comenzó hace una semana a nacer en nuestro corazón y en nuestra vida. Jesús hace una semana entonces comenzó a vivir en nuestro mundo, se ha encarnado, se ha hecho parte de nuestra historia. Pero esa conciencia tan importante que este niño que ha venido al mundo no puede continuar siendo un chuchuchulina, este niñito que ha nacido, sino que es un niño que ha nacido, sino que es un niño que se ha nacido. Pero para eso, ¿saben qué, queridos amigos? Para que un niño pueda crecer bien necesita de una familia. Ahí está. A este día, Coñandé, ya celebra el Día de la Familia. Este día, Coñandé, ya celebra Jesús, José y María. Jesús, José y María entonces que son para nosotros modelo de un caminar en la santidad, pero sobre todo en el principio del crecimiento de los valores que el Señor nos ha traído con su nacimiento. ¿Entienden? La renovación espiritual. Si el Señor vino a caminar con nosotros, es justamente para que nosotros abramos los ojos, nos demos cuenta de esta realidad. Y digamos, Señor, aquí está mi familia, queridos amigos. Este es el momento en que tenemos que rezar y tenemos que pedir que el niño vaya creciendo en la familia. Apliquemos a nuestra vida. Tu hijo, tu hija necesita crecer, ¿dónde? En tu familia. Papá, enyangar escoquena, enyangar escoquena, pende menbure, pende rayire. Mamá, enyangar escoquena, pende menbure, pende rayire. Queridos hermanos, queridos amigos, enyangar esco los unos de los otros, esta gran familia. Que este que ha nacido, este niño que ha nacido, que nos ha venido al mundo, que ahora ya sabemos que es Dios mismo que va a caminar con nosotros, hagámosle crecer en nuestra vida. Hagámosle crecer a Jesús en nuestra existencia. No nos quedemos simplemente con los puros sentimentalismos. Y cuando nos pide un crecimiento, cuando nos pide un compromiso, cuando nos pide mojar camiseta, entonces que podamos hacerlo, queridos amigos. Que así sea. Que así sea.